buenos días buenas tardes buenas noches hola les habla Adolfo Díaz todo depende de donde nos vean soy de el grupo Kiesis Causa Salvador Sanfuentes este pequeño tutorial va creado o ha pensado a las personas que no saben cómo usar la herramienta google photo una pequeña descripción de la herramienta la herramienta te permite almacenar imágenes fotografías tuyas de tus unidades tu grupo de lo que tú desees y tenerlas respaldadas en la nube una nube que pertenece a la empresa de google para qué te sirve esto desde ahí puedes compartir serás a los demás compañeros familiares etcétera la herramienta te permite subir las imágenes en tamaño original y también te las permite subir en una calidad muy alta sin perder la resolución de la imagen que quiero decir con la resolución no sé si ustedes han visto o han descargado imágenes de internet x de cualquier sitio y cuando ustedes le dan zoom o la quieren agrandar se ve feo se distorsiona se ve borroso bueno qué hace esta página si la imagen está en tamaño original que la sacaste de tu teléfono de tu cámara fotográfica tienen una resolución normalmente grande eso pesa depende mientras más resolución tenga más es el peso que hace la página te lo sube a una resolución un poco menor o a la mitad o un poco más baja pero mantiene la calidad de la foto a dónde voy con la calidad que tú le puedes dar su estirarla y se va a ver perfectamente o casi idénticamente igual a la original dijo casi idéntica porque llega un momento de que ya la foto no da más y obviamente empieza a distorsionar bueno sin más preámbulo vamos a la acción abren el navegador el de preferencia de ustedes en mi caso es firefox nos vamos a la página de google escribimos google fotos normalmente aparece en la primera posición la gran mayoría de las veces de todas maneras se pueden fijar aquí les dice el nombre google foto about y aquí dice google foto organiza todas tus fotos estando estando dentro de la página vean que que les dice esta página es muy buena porque les da recordatorio de eventos que hayan tenido se las separa por rostro hace como una adicción de rostro si ya tú lo tienes guardado en tu en tu correo y todo lo demás te lo separa por rostro y te coloca el nombre muy bueno bueno vamos a la acción le dan ir a google fotos en esta ocasión le va a pedir el correo un correo de google si no lo tiene bueno se lo crean y hacen todo todo lo necesario para crear su correo gmail que es un gmail y de aquí lo van a ingresar en mi caso voy a usar uno que no tengo casi nada allí como es gmail no tengo que colocar el arroba gmail.com porque es de la misma es de la misma gente le damos siguiente colocamos la contraseña siguiente y se abre google fotos en este caso tengo unas imágenes de prueba que ya tenía cargada puede crear pueden subir imágenes individualmente pueden crear álbumes y álbumes es decir una carpeta donde se van a guardar cierta cantidad de fotos que fueron no sé cuál es la idea de crear como la carpeta o el álbum es que ustedes recuerden donde fueron tomadas esa foto en una fiesta fueron de visita un parque x ustedes colocan de visita de al lado y ahí colocan las imágenes en este caso nos vamos a crear te va a decir un álbum un álbum compartido para que el álbum compartido eso se lo explico dentro un momento eso es para que cuando ustedes creen el álbum puedan invitar a otras personas por su correo le dan autorización y esas personas pueden ver esas imágenes y agregarles más si tienen imágenes pertenecientes a ese álbum que ustedes crearon en este caso le vamos a crear algo no nos pide un nombre o un título vamos a colocar un título provisional visita al parque quinta normal es un ejemplo ustedes lo colocan como quieren yo lo coloque así ustedes pueden colocarle un visita guión parque quinta normal lo que ustedes desean le damos añadir fotos en este caso estas fotos están añadidas automáticamente por el computador pero obviamente no van a tener ustedes nada se van acá donde dice seleccionar del ordenador en la parte de arriba derecha le dan clic buscan las imágenes vamos a colocar otras imágenes que no que no tengan nada que ver para no confundir estas vamos a poner seleccionó las imágenes él la está subiendo se han subido imágenes aquí te está diciendo que prueba la herramienta de subida automática desde tu ordenador que pasa hay una herramienta que tú activas y todas las imágenes que él consiga él las va a ir subiendo y la sincroniza con él la cuenta si estás logueado y tienes internet obviamente en este caso ya se subieron si vemos a mano derecha en la parte de arriba tenemos esta opción de añadir más fotos de compartir si ustedes le dan acá les va a pedir el correo para que vayan compartiendo o copian el enlace pueden compartir en facebook en twitter pueden compartir el enlace crear el enlace para compartir y ese enlace se lo mandan a la persona que quieren que vea esa esa ese álbum perdón aquí en los tres punticos presentación de diapositiva ese álbum se los presenta como una diapositiva tipo power point para que van las imágenes con con imagen con algún efecto movimiento pueden descargar todo y te lo descarga comprimido en un archivo comprimido que después ustedes los descomprime en su computador y perfecto pueden editar el álbum y hacerles otras opciones adicionales pueden establecer una imagen en específico para que sea la portada de ese algo vea vamos a seleccionar esta que le han listo obviamente aquí no vamos a ver porque estamos dentro de la carpeta si no salimos si no salimos en álbumes vean la imagen que colocamos de portada y así ustedes se identificarían de dónde es ese álbum o tienen una idea de dónde un recuerdo rápido del álbum porque puede ser que por el nombre se coincida con otro y se confunda pueden cambiar el nombre acá ve dándole aquí son muchas opciones tres puntitos si recuerdan que ese no es el nombre bueno se van acá y lo cambian se cambia y ya se cambio ve básicamente es eso si quieren crear otro álbum bueno le dan acá y vuelven a repetir el paso e vieron que es relativamente sencillo pero hay algunas personas que no saben o es muy nuevo todo esto todo lo de la pandemia todo esto esta contingencia que a muchos estuvo que tuvieron que aprender forzadamente tanto por necesidad como por obligación de poder ejercer sus labores tanto trabajo en el caso de muchos de nosotros con el grupo escabado para para seguir compartiendo con los niños y así pero es básicamente fácil así que los invito a que sigan nuestra cuenta esto es el primer tutorial pero espero que sean más si tienen alguna duda de otro aplicativo sea por estos casos así de conexión y todas las más no pueden escribir y los ayudaremos a ver si hacemos otros tutoriales de otro programa o si no lo saben usar estamos para eso bueno me despido adolfo día por acá